¡Vamos! 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 No hace falta que me diga que soy raza Porque tiene mi cama en la alma solera Salve y lucha el dolor de mi bandera Y a los negros yo los llevo en el alma Es alegre un sentimiento que se lleva de verdad Y que la vida no pasa en el corazón Y que la vida no pasa en el alma solera Oye, se va con el corazón Sabané, sabané, la culpa de todos los sabaneros Sabané, sabané, que todo el mundo viene al enero ¡Ae, a! Yo soy sabanero ¡Ae, a! Sabanero, sabanero ¡Ae, a! Yo soy sabanero ¡Ae, a! Sabanero, sabanero ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!